y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de forma y estamos a día lunes chavales día lunes 23 de septiembre y os traigo a la tienda de fortnite de hoy recordar desde el continuo con el vídeo de la serie que si no me estás apoyando la tienda coliseras con este precioso código de edith youtube 93 recordar que cada 14 días se quita el código así que ya sabéis clicáis y poner recordar cada 14 días se quita así que chicos como ya sabéis si os gusta la tienda y te voy a decir que se suscriban al canal dejen un like y vamos a ver que toca hoy otra nueva skin nueva skin pj pepperoni también tenemos nuevos gestos a ver si esta de pizza 200 pavito está guapo mola 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 muy baratito el skin vista previa a la tiene dos que son uno de kouda y otro normalito y la esquina tiene estilo uff no sé no 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 sé vamos a ver es que solamente tiene estilo el queso y no mola tío no tiene sentido pues chavales esta es la tienda de hoy nueva skin pj pepperoni continuó el país del área 51 también tiene pico par peroni y continúa las canciones de bangman y esto la chica también y nada esta es la tienda ha salido a vuelto a salir la skin de patrullera anticuada no punta puntiaguda de día anticuada tarot también ha vuelto a salir ha vuelto a salir el cerro fractal y que más la campana de la llama y sigilo sigiloso y nada gente esta es la tienda de hoy recordar utilizar mi código de creador como ediyoutube93 así que recordar que si ustedes me apoyan en el canal con este código yo seguiré haciendo sorteos pero si no me apoyáis no seguiré haciendo sorteos así que yo os digo ya antemano que puede que a lo mejor en el sorteo que tengo activo actualmente si no se llega a la cantidad de likes que he pedido no se va a poder realizar el sorteo así que chavales compartir a tope el vídeo que lo estaré dejando en la descripción de este vídeo así que y nada sin más relación nos vemos en un próximo vídeo así que adiós